La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Que la vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y ir cantando Carnaval La vida es carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Y vivir cantando Dios está con él